Buenas noches mis queridos hermanos, que gusto saludaros, aquí estoy nuevamente estamos en vivo en directo y a todo color, como pueden notar pues aquí estoy sin todo el equipo de Fratervisión que normalmente me ayudan con todas las cámaras, con todas las luces, con todos los cues, con todo lo que se necesita así que ahora ya me volví el hombre orquesta aquí para esta actividad del Facebook Live pero gracias a Dios ya estamos aquí conectados con ustedes y confiando en que en su casa ustedes están contentos, con buena actitud, con buen ánimo, reunida toda la familia para que disfrutemos de este Facebook Live toda grabación en vivo siempre es emocionante es una aventura porque se encuentra uno con situaciones que tiene que resolver en el camino estamos hoy a miércoles santo arrancando una semana santa totalmente distinta pero creo que es importante que hablemos hoy sobre un tema que a mí me hace pensar que el fin de año pasado en noviembre mi esposa y yo fuimos a Panajachel a orillas del hermoso lago de Atitlán el segundo lago de mayor elevación del mundo después del lago Titicaca y ahí estuvimos predicando con ella en un retiro para matrimonios con más de 15 años de casados de la Fraternidad Cristiana de Guatemala y desde que me invitaron me dijeron Mire Pastor el tema central del retiro que hemos pensado es juntos en las buenas y en las malas y me pareció ad hoc porque los que estamos casados sabemos que en el matrimonio a veces nos tocan buenas y a veces nos tocan malas pero el pacto matrimonial que hicimos al casarnos fue estar juntos en las buenas y en las malas ahora a mí me llama la atención que Jesucristo en la Biblia es descrito como el novio de la iglesia el esposo de la iglesia y la iglesia por supuesto es la novia de Cristo y nosotros con Jesús hemos hecho un pacto y Él ha hecho un pacto con nosotros estar juntos en las buenas y en las malas por algo Jesucristo dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia Él vino a edificar su iglesia y advirtió que se levantarían las mismas fuerzas del aberno para tratar de destruir a la iglesia pero no puede destruirla y por eso es que nosotros así como entre esposos debemos mantenernos juntos en diálogo, en comunicación, en las buenas y en las malas como cristianos también tenemos que aprender a estar juntos con Dios en las buenas y en las malas por eso he intitulado nuestra charla de hoy el poder de la oración en las buenas y en las malas recordemos que orar es hablar con Dios es como cuando hablamos por teléfono con alguna persona y sabemos que nos está escuchando aunque esa persona en ese momento no la podamos ver por supuesto hoy tenemos teléfonos inteligentes y ahora precisamente en esta cuarentena estamos aprovechando las videollamadas he tenido varias videollamadas en esta semana con algunos de mis hijos y nietos y que lindo es poder compartir con ellos y oírlos y verlos que nos oigan y que nos vean pues mientras estamos aquí en la tierra pues no podemos ver a nuestro Señor pero sabemos que Él nos oye y por eso debemos orar sobre todo cuando estamos en las malas como ahora ahora la iglesia en el mundo está pasando por las malas también estamos sufriendo la cuarentena también estamos sufriendo el coronavirus hay creyentes que están sufriendo en un próximo Facebook Live voy a dar testimonio de algunos pastores que han sufrido el coronavirus pero que Dios los ha usado en medio de esa enfermedad para edificar a mucha gente así que juntos en las angustias y las aflicciones Santiago 5.13 dice ¿está afligido alguno entre ustedes? que ore ¿está alguno de buen ánimo? que cante alabanza así que el consejo de Santiago uno de los apóstoles de Jesucristo es ¿está alguno afligido entre ustedes? ¿qué ore? y esa pregunta le hago yo a usted hoy ¿está usted afligido? ¿alguno en su familia está afligido? ¿alguno en su círculo de amigos está afligido? pues que ore que importante es orar por aquellos que están afligidos a veces como nos tocó esta semana con un una pariente muy cercana muy querida que nos llamó del hospital para decirnos en 15 minutos a las 3 de la tarde me va a operar el doctor Méndez tengo una apendicitis aguda no dormí bien así que inmediatamente en ese momento nos unimos con mi esposa a orar por ella y por teléfono minutos antes de que entrara a su cirugía gracias a Dios se dio bien estaba perforada el apéndice no hubo ninguna infección y esta mi querida hermana está perfectamente bien ya recuperándose hoy en su casa claro hoy al mediodía le llamaba y le decía ojalá procuren salir del hospital antes del toque de queda porque entonces van a ser otras las angustias a través de la oración podemos recibir fortaleza para enfrentar la aflicción de esa manera podemos poner nuestras cargas en las manos de nuestro Señor nuestras penas nuestras angustias en las manos del Señor veamos algunos ejemplos perdón no es coronavirus pero ahí está la picazón número uno Jesús en el jardín del Getsemaní Mateo 26 36 luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo siéntense aquí mientras voy más allá a orar se llevó a Pedro y a los dos hijos de ese abedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado este es Jesús se sintió triste y angustiado así que usted no se sienta mal si en algún momento en este periodo usted se siente triste y angustiado Jesús experimentó precisamente esa tristeza y esa angustia y miren lo que dijo es tal es tal la angustia que me invade que me siento morir Jesús dijo eso es tal la angustia que me invade que me siento morir les dijo quédense aquí y manténganse despiertos conmigo ahora no es pecado que usted manifieste su tristeza su pesar su angustia a sus discípulos a sus hermanos o a sus familiares no es falta de fe ni es una debilidad espiritual si Jesucristo estando lleno del Espíritu Santo con todo el favor y respaldo divino se atrevió a decirle a sus discípulos que estaba angustiado triste y decir es tal la angustia que me invade que me siento morir así que le dijo quédense aquí y manténganse despiertos conmigo y en un poco más allá se postró sobre su rostro y oró oró que dice Santiago está afligido alguno entre ustedes que ore que hizo Jesús cuando estaba afligido que tanto que sentía morirse fue a orar enciérrese en su cuarto un rato ore métase al baño si no hay privacidad en su cuarto ore vaya al jardín mientras admira sus flores y el cielo o la hermosa luna como la que tenemos desde ayer ore y disfrute de hablar de hablar con nuestro señor después de orar dice que luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora le dijo a Pedro estén alerta y oren para que no caigan en tentación estén alerta y oren para que no caigan en tentación tenemos que andar como decimos aquí en Guatemala chispudos despiertos avispados que no nos sorprenda la tentación por eso es importante que nos mantengamos en oración el espíritu está dispuesto o sea nuestro ser interior quiere pero el cuerpo es débil ah mientras estemos en este cuerpo mis hermanos vamos a estar expuestos sujetos vulnerables a tentaciones solo Jesucristo logró vencerlas todas nosotros vencemos a tentaciones pero a veces nos agarra la debilidad nos agarra vulnerables nos agarra en curva y podemos caer ante la tentación el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil por segunda vez se retiró y oró fue a orar otra vez nuestro señor y dijo padre mío si no es posible evitar que yo beba este trago amargo hágase tu voluntad a mí siempre me impresionan estas palabras de Jesús padre mío si no es posible evitar que yo beba este trago amargo hágase tu voluntad todos estamos orando para que el señor nos libre del coronavirus pero que si resultamos contagiados y en vez de librarnos del coronavirus tenemos que orar señor que encuentre cama en el hospital que encuentre quien me atienda en el hospital que no contagie a mis seres queridos a veces a veces la oración tiene que cambiar porque algunas veces la respuesta no es la que nosotros queremos Jesucristo claramente lo dijo ahí al señor señor si no es posible evitar que yo beba este trago amargo hágase tu voluntad Jesús oró en el Getsemaní con sus discípulos este lugar llamado Getsemaní es testigo de mi propia angustia allá en mi primer viaje a Israel en 1984 tuve la oportunidad de conocer el hermoso y tan histórico monte de los olivos que es donde Jesús fue a orar porque ahí se encontraba el jardín del Getsemaní y allí en ese monte de los olivos o el monte oliveti como le dicen algunos allí en ese monte todavía hay unos árboles de olivo tan viejos tan viejos que seguramente ahí estaban cuando Jesucristo caminaba por ese monte orando claro ahora construyeron allí en esa área una basílica que se llama del Getsemaní también también conocida como basílica de las naciones o de la agonía es un templo católico que lo hicieron tratando de recordar esa noche de agonía que pasó Jesús allí recuerden que dice la biblia que Jesús sudó gotas de sudor como gotas de sangre la agonía era intensa y allí en ese templo el arquitecto agarró el concepto de lo que se quería recordar y cuando uno entra así entre al mediodía por dentro está oscuro una leve penumbra y en el piso uno se encuentra con grandes rocas como aquellas en las que Jesús pudo apoyarse para orar en esa noche de su agonía yo andaba con una preocupación habíamos hecho la primer promesa de fe cuando estábamos reuniéndonos en el camino real allá por 1983 y con ese dinero que logramos empezar a recaudar y a ahorrar logramos cumplir el propósito el propósito de esa promesa de fe fue comprar el primer terreno para construir nuestro primer auditorio y ¿sabe dónde lo compramos? allá en la 21 avenida y calzada Roosevelt esquina de la zona 11 ahí donde está la colonia Mirador y el centro comercial Miraflores exactamente la esquina donde está la entrada principal al centro comercial Miraflores hicimos todos los planos y empezamos a gestionar los permisos pero de la municipalidad nos mandaron al instituto de antropología de arqueología de historia porque ellos tenían que dar el ok porque era una área que tenía monumentos históricos ahí estaba resto del Caminal Huyú esa gran ciudad después de 18 meses después de hablar con el alcalde de la época el famoso Chinolí y nos dijo no, no puedo extender la licencia si este instituto no les autoriza entonces hablamos con el general Efraín Ríos Montt que estaba en el poder y nos dijo no puedo hasta que esta autoridad dé la licencia pues a los 18 meses no la había dado y creímos que ya era una situación difícil así es empezaron un poquito nuestras inquietudes será que vamos a perder ese dinero si fue un mal negocio que vamos a hacer pues con esa preocupación en mente yo me puse a orar allí en la basílica de la agonía sobre una de esas rocas y dije señor aquí probablemente tú estuviste en una de estas rocas orando y tu agonía no se compara con la que la preocupación que yo tengo pero yo te pido señor que me dirijas que me des sabiduría para saber qué hacer con esta situación y allí me dio el señor la convicción de regresar a Guatemala rescindir el contrato de compraventa las escrituras que habíamos hecho con los señores Herrera dueños de Pantaleón y del centro comercial Miraflores y todas esas empresas y decirles miren señores no podemos construir por favor recindamos las escrituras devuélvanos la plata malos intereses malos gastos pero al final en cosa de de dos o tres semanas de haber comenzado esta negociación nos devolvieron la plata pero antes de que eso ocurriera al regresar de Israel a Guatemala llamé a un corredor de bienes raíces miembro de la iglesia para decirle busque otro terreno para la frater y lo buscó y encontró el que hoy tenemos ahí en el kilómetro 13.5 de la calzada Roosevelt que es donde construimos nuestro primer auditorio mayor y por supuesto comenzamos a reunirnos en nuestro auditorio menor agarramos un edificio que ya estaba allí lo acomodamos y compramos ya no siete mil trescientas varas sino que ahí compramos finalmente veinticuatro mil varas y luego con otros terrenos llegamos a treinta mil varas al final se cumple Romanos 828 todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman a los que conforme a su propósito son llamados si yo sé que usted puede tener ahora también la angustia financiera como voy a sostener mi empresa dos meses tres meses cuatro meses sin que produzca lo que debe producir o como voy a sostener a mi familia si me están pagando solo la mitad de lo que debo cobrar o como le voy a hacer si me dijeron que si esto no termina pronto van a cerrar y van a quebrar y me van a despedir la angustia puede ser por muchas causas pero en la angustia oremos oremos a dios el responde siempre a veces si a veces no y otras veces espera pero lo que si les puedo asegurar es que cuando oramos al señor y confiamos en su palabra podemos estar juntos en las buenas y en las malas usted y yo estamos ahora pasando por algunas buenas y por algunas malas pero en todas estas el señor está con nosotros y el ha prometido no dejarnos jamás jamás si yo le puedo decir que en esos 18 meses mientras gestionábamos los permisos veíamos que nos topábamos con una puerta cerrada con otra puerta cerrada pero al final todo ayudó bien porque fueron 18 meses más para ahorrar para trabajar y para finalmente comprar una propiedad que ahora nos ha servido maravillosamente para la gloria de Dios nuestro señor cuál es su angustia cuál es su aflicción está enfermo tiene algún familiar preso está pasando por algún juicio en la corte hay alguna hipoteca que no puede pagar yo le puedo asegurar que aunque usted esté tan angustiado que se sienta morir como jesucristo lo estuvo en el genza marín el señor le va a responder por supuesto que será una gran bendición tengo otras enseñanzas que compartirle sobre este tema y lo vamos a hacer este sábado de gloria a las 8 de la noche sábado de gloria a las 8 de la noche pero no solamente eso antes de orar con usted permítame contar este fin de semana que viene vamos a hacer algo diferente en la frater usted sabe que cada segundo fin de semana del mes celebramos la cena del señor y este día del señor que precisamente caerá en domingo de resurrección vamos a celebrar la santa cena virtualmente a través de este facebook live yo la voy a oficiar si el señor me da la vida para estar aquí el fin de semana vamos a oficiar la cena del señor y usted en su casa con su familia van a participar como lo hizo jesús con sus discípulos ellos eran 13 personas alrededor de una mesa ahí el señor partió el pan les dio a beber de la copa les enseñó haremos algo como lo que hizo jesús en la primera cena en la que les hizo comprometerse a recordar su sacrificio por medio del pan y de la copa así que usted prepare ahí en la casa un pan que el papá la mamá la abuela la la persona con más jerarquía ahí en la en la casa pueda partirlo darle a los demás su porción de pan y tener allí un vasito una copita con jugo de uva para cada uno y vamos a tener un momento de intimidad con el señor vamos a tener un momento hermoso en la presencia de dios a través de la cena del señor este próximo fin de semana además me acaban de informar que se ha creado una página nueva que se llama soy nuevo punto org www punto soy nuevo punto org si usted es un nuevo creyente que se ha convertido al señor en estos días en nuestros programas o esta misma noche quizás lo va a hacer cuando oremos pues entra a esa página soy nuevo punto org y allí nos dejará sus datos y nosotros le vamos a buscar para ayudarlo en su vida cristiana oremos ahora que tal si se toma de la mano ahí con su familiar con el que está viendo el programa o su amigo o con quien esté y si está solo no se preocupe vamos a orar igual con usted cualquiera que sea su petición preséntela al señor en este momento preséntela al señor en este momento para que podamos nosotros orar juntos y esperar de dios la respuesta oremos padre nuestro que estás en los cielos yo te ruego que oigas la petición de cada uno de tus hijos que en este momento hay en la casa están abriendo su corazón y diciéndote padre que su angustia es una enfermedad que su angustia es una deuda que su angustia es un desempleo que su angustia es el futuro que su angustia es la pandemia sea lo que sea que está provocando angustia en cualquiera de tus hijos y de los televidentes que con fe en este momento abren su corazón a ti señor y confiesan la necesidad que tiene de ti tú le respondas señor y le des fortaleza le des consolación le des paz en su corazón obra señor en cada uno de tus hijos pedimos una vez más Dios por nuestro país ayúdanos señor a vencer esta crisis de salud que todos colaboremos quedándonos en casa que todos colaboremos usando la mascarilla al salir que todos colaboremos guardando el distanciamiento social y evitando los saludos de manos y abrazos con la gente por un tiempo y señor que podamos estar en comunión contigo a través de nuestras oraciones todos los días y de ti recibamos bendición padre también oro en este momento por aquellos que nos están viendo y que quizás han decidido hoy pedirte señor perdón por sus pecados arrepentirse de sus pecados y aprovechar estos días de reflexión espiritual para ponerse a cuentas contigo señor y confesar su fe en jesús como su salvador personal si usted quiere ser uno de los hijos de dios por la fe en jesucristo y quiere recibir el perdón de pecado de parte del señor por la fe con convicción ahí donde está ore conmigo esta oración y digamos juntos así padre nuestro reconozco que soy un pecador me arrepiento de todos mis pecados y te pido señor que entres a mi vida y la transformes me libre de temores me llene de tu amor me libre de angustias me llene de confianza me purifiques de todos mis pecados hazme una nueva criatura por la fe en jesucristo en el nombre de jesús amén recuerde amigos si usted hizo esta oración por primera vez entra a la página soy nuevo punto o r g doble b doble b doble b punto soy nuevo punto o r g y déjenos ahí sus datos para que podamos ayudarle que dios que dios nos bendiga a todos que pasemos una noche de descanso maravillosa y que nos propongamos a practicar el poder de la oración juntos en las buenas y en las malas espero que nos podamos conectar el sábado próximo sábado de gloria a las 8 de la noche que la pasen muy bien les amo chau